Muy buenas noches, mi nombre es Amanda Tomalino, los saludo desde San Marcos Sierras, Córdoba, República Argentina. Para el Meeting Mundial de la Insurgencia Cultural, organizado por FIEL, e Insurgencia Cultural Córdoba. Me sumo a este movimiento con la excelente voz de la poeta cordobesa Glauze Valdovin. De su libro, Poesía inédita reunida, he tomado el primer apartado, y sin embargo, el sol. Es en el sol donde cada cosa se nombra por su nombre. Este es el hombre. Estos son los huesos. Calcinado los huesos por el sol, haremos la harina y la levadura, con que construiremos nuevamente el universo. Vivo en el sol, cara a la luz. Que solo los fantasmas habiten las sombras, y los que tienen las manos manchadas con sangre. Me atrevo a mirarte, y no derramo ninguna lágrima. Te acercas desde el infinito y me calientas la sangre, los huesos, y haces que pueda asombrarme de los pájaros y de las rosas todavía. El sol, que nos parecía una mancha amarilla, fría, lejana, desciende como un jinete ciclópeo y penetra en las criptas de nuestro cuerpo. Lo entibia todo, y ruge el animal herido, el que creíamos muerto, extinguido por tanta batalla. Que se abismen las palabras que no pueden crecer con el sol, que los poemas sean calcinados y la lengua de quien los cante. Esta edad del sol, en la que él también ha crecido e impone su luz, su fragor, su vida. Mi signo es de fuego y mi corazón. ¿Qué Dios eligió mis venas que claman por la luz? Ya que ellas se desprenderán un día de mí, y serán una erupción de pequeños soles, una mancha anaranjada sobre el asfalto, y el duelo del sol por evaporarla, y el de la tierra, por absorberla. Muchas gracias.